María José Navajas asumirá como la nueva directora de Corfo Magallanes, ingeniera comercial y quien hasta ahora se desempeñaba como profesional sectorial en la División de Fomento, Industria, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno Regional. El anuncio lo realizó hoy la corporación junto al nombramiento de los directores regionales de Arica, O'Higgins, Atacama, Araucanía y Los Ríos. Una nueva ronda altruista se desarrolló en el Colegio Médico Magallanes para poder colaborar con las listas de espera que tiene el Hospital Clínico de Magallanes. Los beneficiados fueron pacientes oncológicos. El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura abre una nueva postulación para obtener el sello azul, distintivo de compromiso con la pesca sustentable, tanto a comercializadores como a restaurantes. El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura abre una nueva postulación para obtener el